Luego de haber sido colocada como prioridad en las agendas de trabajo para esta semana, los diputados del Congreso de la República aprobaron la iniciativa que da vida a la ley que declara el día 9 de marzo de cada año, como el Día por la Vida y la Familia. La iniciativa fue presentada en diciembre de 2021 por varios diputados, entre ellos la parlamentaria Shirley Rivera Saldaña, quien ahora es la presidenta del Congreso. Hace dos semanas los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso dieron dictamen favorable a la iniciativa y en esa misma semana, en sesión plenaria, avanzó en su primera lectura. Al día siguiente, igual en sesión plenaria se conoció en segundo debate, ahora ya se ha convertido en una ley. Quienes no apoyaron el dictamen ni tampoco la aprobación en el Pleno fueron los bloques de Semilla, Victoria, Winac y URNG, entre otros diputados. Parlamentarios de Semilla intentaron hacer un cambio, planteando que la ley creará el Fondo por la Vida y la Familia, con una asignación mínima de 400 millones de quetzales, para aportar un aporte único de 1.000 quetzales a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, que sería administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, la enmienda no fue apoyada por otras bancadas y no se aprobó. La iniciativa que fue aprobada consta de cuatro artículos y plantea que los tres organismos de Estado deben realizar actos conmemorativos al día de la vida y la familia. Además, todas las actividades realizadas el 9 de marzo deben resaltar la importancia al respeto por la vida y la familia, el no al aborto y no a la violencia, evidenciar la obligación estatal en creación e implementación de políticas públicas encaminadas a la concientización de la población al respeto por la vida y la familia.